se están rompiendo la pared, no 90 muertos dame algo para curarme por favor tirame un splash o algo muertos los tres muertos los tres y me disparan saben que estamos aquí saben que estamos aquí nos vienen, nos vienen, saben que estamos aquí me han metido, me han metido ni paso necesito que me cure, necesito que me cure con lo que tenga, con lo que tenga lo que sea, lo que sea ve necesito esto ok, bien, bien, bien tengo uno aquí, llámate a uno oye, hay que ir por las estructuras oye, hay que ir por las estructuras oye, hay que ir por las estructuras hay que ir por las estructuras hay uno muerto aquí hay que ir por las estructuras oye, hay que ir por las estructuras muerto otro aquí, aquí va acá marico, todavía eres tú tienes que aguantar, tienes que aguantar hace que moran estos dos carajos que yo maté que moran los dos carajos que yo maté que moran los dos carajos que yo maté, papi y nos han burdo de punto me mataron, me mataron pero que mora el otro carajos que yo maté aguanta, 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 aguanta aguanta, aguanta, aguanta salí ahí, salí ahí con salta aérea, con lo que tengo calmado, calmado, duro, duro vete palota, vete palota que buena, que buena ese hielo ok, mira el punto de la eliminación mosca, construí, construí, ve están a tu derecha están a tu derecha están a tu derecha están a tu derecha, construíte vete pala zona, vete pala zona ve con ellos, síguelo, síguelo, síguelo no, no, no cae en la estructura, cae en la estructura no, cae en la estructura confía queda solo eso, se están peleando y tienes que aprovecharte eso tienes que aprovecharte eso matale abajo ok, construíte, construíte hazte un cubito, cubito, cubito vamos vamos, tuy atrás vamos tuy no, construíte, te hecha construíte, atrás atrás no, 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 pero vamos, vamos vamos toma ¡Toma! ¡Toma! ¡Marín! ¡Toma! ¡Marín! ¡Marín! ¡Marín!